La Universidad Nacional de San Martín, auspiciada por CONCITEC, acaba de inaugurar el evento científico más importante de la región, denominada Perú Conciencia, que tiene como objetivo popularizar los avances y resultados de la investigación científica que realizan los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Martín, los institutos de investigación de la región, así como las empresas privadas. La inauguración del magno evento estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional de San Martín, el doctor Aníbal Quinteros García. Estamos justamente llevando a cabo este evento, fue la denominación de Ciencia e Investigación en la región de San Martín, en el marco de celebración de los eventos de Perú Conciencia, que viene organizando el Consejo Nacional de Ciencia e Investigación a nivel nacional. Es una oportunidad como para dar a conocer y difundir sobre todo los trabajos de investigación que se vienen llevando a cabo en la Universidad Nacional de San Martín, a través de las diferentes facultades que contamos en esta Casa Superior de Estudios. Y también tenemos la presencia de dos expositores internacionales de reconocida trayectoria en el campo de la investigación. Y justamente estamos contrastando los trabajos de investigación que suelen hacer fuera del ámbito regional y nacional, y sobre todo para ver esa posibilidad de compartir experiencias con nuestros estudiantes y docentes investigadores, en el marco de la movilidad de investigadores docentes e investigadores estudiantes. Y es por ello que saludamos a todos los investigadores de las instituciones públicas y privadas, que se dieron cita a esta recinta universitaria, para compartir también experiencias que ellos vienen desarrollando a través de los diferentes trabajos de investigación. En la ceremonia de Perú Conciencia, participaron los vicerrectores académicos, doctor Oscar Mendieta Taboada, la doctora Anita Mendióla Céspedes, vicerrector de investigación, el doctor Winston Río Ruiz, director de la oficina de investigación de la Universidad Nacional de San Martín. También participaron investigadores invitados de España y Brasil. La idea de nuestro proyecto en Brasil es estudiar los microorganismos de los solos de cana de azúcar para intentar mejorar la producción de cana de azúcar en Brasil. Entendiendo los microorganismos que están ahí, nosotros intentamos manipular estos microorganismos de forma a tener una producción de cana de azúcar más sustentable. ¿Qué avances tienen? ¿Qué resultados parciales? Nosotros ya sabemos cuáles son los factores del sol que afectan a la comunidad de bacterias del sol. Entonces, a partir de este conocimiento, nos vamos a partir ahora para experimentos fechados en casa de vegetación para realmente verificar y validar si eso realmente ocurre. Más adelante, el doctor Oscar Mendieta Taboada, en su calidad de investigador científico, explicó los detalles de su trabajo de investigación denominado Diseño y Producción de Películas Biodegradables con Torta de Sacha Inchi y Glicerol. El trabajo en sí, la periodista, trata básicamente de aprovechar sus productos regionales para producir lo que se conoce ahora como bioplásticos que van a, la tendencia es a reemplazar a los plásticos que han, digamos, que contribuyen actualmente al deterioro de la tierra. Entonces, en vista de ello, nosotros, por ejemplo, en este caso hemos estado trabajando con Torta de Sacha Inchi. Ya hay también otros estudiantes en el mismo laboratorio trabajando con Torta de Girasol. Otro va a trabajar con Torta de Piñón. Ya tienen incluso algunos ensayos hechos. Y antiguamente también se trabajó con lo que eran albidones de la línea de polisacario de, por ejemplo, albidón de arroz. Entonces, lo que se busca es, como les digo, ya serían los protocolos más o menos claros y las propiedades de estos bioplásticos también son buenas. De hecho, que en algunos casos los plásticos artificiales todavía son un poco más resistentes o un poco, siendo más delgados, tienen mayor resistencia, pueden encargar más peso. Pero lo que se está buscando precisamente es mejorar esas características físicas y mecánicas de estos bioplásticos para que puedan servir como medio de sustitución de plástico contaminado. Ahora, de otro lado, se puede pensar que atentamos contra la seguridad alimentaria. Por cada día, ¿no? ¿Para qué utilizar almidón de arroz o almidón de maíz o proteína proveniente de sachai o algo de ello? O de piñón. Hay que tener en cuenta que estos son subproductos a los cuales estamos dando un mayor valor agregado con lo cual contribuimos también con la economía del agricultor. Y de esa manera no se compite en la cadena alimentaria, no se compite con el uso para el hidrato. ¿Es la primera vez? Subproducto. ¿Es la primera vez que se hace este trabajo acá en Tarapota? Mire, el primer trabajo que se hizo fue hace más o menos 10 años. Lo hicimos en el mismo laboratorio, digamos, con menos equipamiento, pero usando almidones. Almidones, por ejemplo, en el caso de arroz, era almidón de los grandes partidos, el elenco como le conocen. Claro. Que se le podía dar un uso adicional y también en grado partido de maíz, que también podría servir para ello. Entonces, eso fue poder rápido seguir. Esa línea la hemos retomado hace unos tres años acá nuevamente para poderla, digamos, potenciar. Doctor, usted dijo que la empresa privada puede tomar estos resultados como parte de un trabajo futuro para su aplicación. Claro, totalmente, porque este, digamos, es tecnología que uno al final va desarrollando y que con la folia de la empresa privada se puede incluso avanzar un poco más en ella. Entonces, creo que los resultados pueden ser compartidos. Por ejemplo, también algo adicional. Y hace un par de meses vi una noticia de un grupo de investigación donde habían creado con un bioplástico también, un plástico biodegradable de origen biológico, crear una especie de burbujas en las cuales se envasaban agua. Y en lugar de estar usando, pues, en promedio, nos dicen en las estadísticas que cada persona, pues, usa por año, per cápita, unas 50 botellas plásticas solo para tomar el agua que ha tomado. Entonces, esta agua podría quedar y ser guardada ahí en esa especie de burbujas producidas con biopolímeros naturales y la gente ingiere y luego puede desecharlo porque eso ya no es contaminante, pues se va a reciclar fácilmente.